Soy Álvaro Villa y esta es mi historia. Desde que era muy pequeño mi madre me cuenta que yo siempre estaba tratando de lamarme el codo cuando estaba en la cuna. Cuando estaba en las reuniones de familia todo el tiempo. Incluso cuando estaba en el colegio entré a un concurso de talentos pensando que la presión de estar frente a todo el mundo en un escenario haría que lograra mi objetivo. Pero no fue así y todos se burlaron de mí. Todos mis compañeros se burlaban, me decían el lame el codo. Entonces dejé de intentar hasta que mi abuelo en su lecho de muerte me dijo que no me rindiera. Así que sigo intentándolo. Todos me dicen que es imposible pero yo sé que algún día lo lograré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!